No hay que ver Es moda eh, que es que sin lancha Juan Ay que wey Vamos 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 Te estoy weyendo Ooooo Weyendo al oro weyendo Weyendo al oro weyendo Weyendo al oro Man no que habia alejado al lancha Weyendo Estamos muertos ya wey Estamos a la mierda wey Weyendo al oro 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 ¡Qué, madre, la mala, ¿qué? Mira, cagó el pan y mira, cagó el pan y... Cagó el pan y... No, 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 no.